¿Qué es el dictador de la dictadura en Venezuela? En la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa, que fue el dictador el que expulsó el servicio consular y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta una frontera. Nosotros la reabrimos el 2 de junio y nosotros vemos con buenos ojos la presión que ha ejercido la resistencia democrática, la que ha ejercido el pueblo de Venezuela que quiere tener sus libertades económicas. Y que vea aquí una oportunidad para tener ingresos cuando ya se hace notorio que el 95% de la población de ese país está en pobreza. La reapertura de la frontera es el triunfo del pueblo de Venezuela y no el triunfo de la dictadura de Nicolás Maduro. La reapertura de Nicolás Maduro. La reapertura de Nicolás Maduro. La reapertura de Nicolás Maduro. Gracias por ver el video.